¿Qué tal señores? Ya estamos de regreso con un reporte de batalla más de Flames of War, juego de miniaturas de la Segunda Guerra Mundial de 15 milímetros. Y en esta ocasión vamos a tener un enfrentamiento naturalmente en Normandía, el periodo tardío de la guerra. Se enfrentan la 101 de la Airborne norteamericana contra el quinto regimiento de los Panzer Grenadiers. Todo esto con 35 puntos de ejército en un escenario que hemos titulado en Emboscada en Sentinel Eglise, que es en sí un escenario de breakthrough y es parte de una mega campaña que salió hace un par de años a nivel mundial para Flames of War, titulada Global Campaign D-Day. En esta campaña una serie de enfrentamientos semanales nos iba a llevar en ese avance de Normandía en D-Day. Y vámonos a St. America Eglise, donde estas reservas alemanas se han enterado del avance de las fuerzas americanas y tienen una emboscada en la posición que seguramente es parte del trayecto de avance de los americanos. Estos son los dos objetivos para el escenario. Al final del turno 6, si los americanos han logrado capturarlos, estarían ganando la victoria. De lo contrario, la victoria sería para los alemanes. Las fuerzas alemanas van a ser desplegadas en los dos cuadrantes adyacentes al objetivo, mientras que los americanos tienen un solo cuadrante para lo que es el avance de sus fuerzas. Y estas son las fuerzas alemanas. Tenemos pelotón de Panzer Grenadiers apoyados por tres Panzers IV. Ninguno de estos chicos es veterano. Atrás tenemos artillería, antitanque y finalmente como opción de mando tenemos unos Panzer Grenadiers HQ. Son dos bases que están al lado izquierdo. Y nos vamos entonces con los americanos. Yo traigo a estos chicos de la Airborne apoyados también por tanques. De hecho, se podría decir que es al revés. Los tanques están siendo apoyados por los del asiento 1. Tenemos todo un pelotón. Dos Brownings 30 milímetros. Además, un bazooka en esa escuadra. Y tenemos los dos grupos pelotones de tanques. Uno de ellos de mando, con dos tanques Sherman de 75 milímetros. Y finalmente tres de 76 milímetros. Vamos entonces al campo de batalla. Y estas son las posiciones de ataque que optamos para nuestros americanos justo atrás de esa formación montañosa. Y todo lo que es el Airborne justo enfrente, adelante, protegidos atrás de esa casa. Se han estado infiltrando durante estas últimas horas. Y a las primeras horas de la mañana tenemos ya la sorpresa del avance de tanques que se alcanza a escuchar en el flanco derecho. Inadvertidos todavía, no hay patrullas de reconocimiento todavía. Nosotros somos precisamente ese reconocimiento. Tenemos dos cañones de artillería del lado izquierdo. 75 milímetros. Y esto puede generarnos serios problemas. Allá atrás están los objetivos. Atrás de ese río. Hay que cruzar el río. Y todo un pelotón de Panzer Grenadiers están metidos en ese bosque. Estos son los tres tanques Panzer que les comentaba. Vienen esperando cerrar formación. Segundo Teniente Klaus al mando de esa formación. Y con eso vamos a las tiradas de iniciativa. Lamentablemente para los alemanes. Mi grupo de americanos se lleva el primer turno. Vayamos entonces con los movimientos. Y eso va a ser algo sencillo para mí. Es moverme al máximo con las unidades de tanques. No voy a tener posibilidad de disparo con ellos. También con la infantería. La infantería va a tratar de apoderarse de esas posiciones de artillería. O mejor dicho, desmantelarlas antes de que sean un verdadero peligro. Los únicos que realmente van a poder disparar es precisamente esos dos tanques Shermans. La unidad de mando. Que desde atrás de esas arboledas alcanzamos a ver el avance ya de los Panzers. Una emboscada se tornó en una contraemboscada. Los que están un poco expuestos a manera de señalar son mis tres tanques principales. Pero sí, quería ponerlos un poco más en el centro para tratar de hacer que Laura pensara dos veces en mover adelante esos Panzers. Vamos a disparar con nuestros cañones. Tienen menos una penalidad por las condiciones de disparo que tienen los tanques americanos, los Shermans. Desafortunadamente ninguno de los dados es exitoso. Abrimos fuego con mucha emotividad pero no tenemos ningún premio. Y con eso nos vamos al turno uno de las fuerzas alemanas. Laura decide entonces nada más girar sus cañones de artillería. Bueno, no se les puede llamar artillería. Son cañones antitanque y alcanzan a ver las torretas de mis tanques centrales. Laura entonces mueve a toda su formación, todo su pelotón de fuerzas alemanas fuera del bosque. Y se esconden atrás de esas caballerizas, incluyendo la unidad de mando. Los tanques también avanzan buscando la protección de esas rocas que tienen a un costado para protegerse de uno de los grupos de mis Shermans. El otro, sin embargo, ya queda dentro del rango, cuando menos de dos de sus tanques. Y aquí están los cañones de artillería escondidos atrás de ese Bokash, o mejor dicho Arboledas, y alcanzan a ver las torres de mis Shermans de 76 milímetros. Patrick Dreyfus al frente de este grupo, primer teniente. Es su primera operación después del desembarque y no han tenido nada todavía de acción, así es que todo lo que ha visto son simulacros. Por su parte, Klaus, con sus tanques, ordena abrir fuego inmediatamente. No están precisamente de costado los Shermans, dadas las reglas del juego, pero sí consiguen un impacto directo a uno de mis tanques. Voy a tratar de hacer un tiro equivocado para pasar el daño a otro tanque. No era realmente el que creía, será otro. Y sí, efectivamente, se atravesó, por así decirlo, el tanque que viene atrás y él es el que va a recibir el impacto. Son 11 de penetración para el tanque. Yo tengo un blindaje de 7, de hecho, porque aquí estamos viendo otra tarjeta, así es que, bueno, voy a tirar un dado, voy a sumarlo a 7, y tengo que sacar más de 11. Afortunadamente, el resultado es justo 11, lo que significa que mis muchachos están un poco ensordecidos, aturdidos por el impacto. Algunos de ellos incluso piensan en abandonar el vehículo en sí. No podría utilizarlo a menos de que pase una tirada después de volver a abordar el tanque. Los disparos de la artillería ahora, dos de ellos son exitosos, con 6, de hecho, necesitaban 6. Tiramos nuestras tiradas también para tratar de cambiar de objetivo. Y sí, vamos a lograr también un tiro equivocado al tanque lateral. Hacemos una tirada para ver si logramos, digamos, vencer la penetración del impacto con el blindaje. Uno de ellos sí, afortunadamente, y el otro, tristemente, va a hacer un impacto directo. Ahora lo que tiene que hacer la hora es confirmar efectivamente la penetración y hace una tirada en esta de tres para arriba para destruir el tanque. Y sí, afortunadamente, para los alemanes, uno de los tres tanques más peligrosos de 76 milímetros ha sido destruido. Todavía quedan dos, así es que no hay la necesidad todavía de hacer chequeos de moral. Pero el teniente Patrick Reifels va a necesitar un cambio de ropa interior urgentemente. Con eso nos vamos al turno dos. Y nuevamente regresa con nosotros, los muchachos de la Airborne y Apoyo. No hay todavía chequeos de moral que hacer, pero movemos a toda nuestra fuerza arriba del puente y un poco más adelante con la intención de generar algunos posibles asaltos a los alemanes que están escondidos atrás de las caballerizas. Se mueven adelante nuestros dos tanques también. Y esos dos chicos van a necesitar un crosscheck porque se van a subir a esa colina para tratar de pegar por un costado a los tanques. Afortunadamente los crosscheck son buenos, así es que estamos justo ahí, viendo desde arriba el paso de los tanques. Tenemos ahora sí blindaje lateral, lo cual es bueno para lograr buenas penetraciones. Los panzers no son muy buenos resistiendo en un costado, tienen muy poco blindaje. Casi todo está puesto en el frente. Aquí están nuestras tiradas con esos cañones, menos uno a pegar, pero son 5 y 6. Es imposible fallar, y menos a esa distancia. Laura hace algunas tiradas para tratar de cambiar uno de los daños que yo había colocado en el líder. Y si lo logramos cambiar, las tiradas de defensa son geniales, buenísimas para el comandante. Con 6 se logra salvar del daño, nada más queda estuneado, aturdido, por así decirlo. Es posible que quieran salirse del tanque. Y nuestros dos chicos de atrás también vamos a confirmarlos con firepower y es suficiente para destruir ambos tanques. No lograron ni abrir las escotillas. Todo el personal adentro está ardiendo en llamas. Un excelente golpe para los alemanes. Y ahora vamos con estos dos chicos. Los otros dos tanques de 76 milímetros van a abrir fuego contra el mismísimo Klaus. Y aquí están las tiradas. Solamente un impacto. Eso es buena suerte. Laura hace una tirada de defensa, la cual desafortunadamente no es suficiente. Confirmamos, por cierto, con firepower y tamagista la tirada precisamente de 3 para arriba. Y efectivamente el último de los tres tanques está destruido. Lo último que cruza por la mente de nuestro querido teniente Klaus es un remache de la caja de velocidades. Ya hemos todavía terminado con las activaciones. Tenemos todavía la infantería. Los chicos de la Airborne, algunas de sus bases, tienen todavía rango con sus rifles. Los M1 contra las artillerías. Son dos dados que alcanzan a disparar de una de las Browning 30 milímetros. Ninguno de ellos hace nada realmente. Y aquí están los rifles. Uno de ellos afortunadamente consigue un impacto con un 6. Haciendo mediciones extras vemos que la otra Browning de calibre 30 también tiene alcance y no hace nada. Y aprovechando, el M1 también de esa unidad alcanza a tocar la base de la que está delante con un 5, lamentablemente no, necesita 6. Así es que usa un solo impacto. Laura hace su tirada de defensa, la cual es muy buena. Siendo de 3 para arriba no hay ningún problema. Consigue salvarse. Vamos entonces a declarar asalto contra esos chicos. Nada más dos de las bases de ese pelotón alemán tienen posibilidad de defenderse. Aquí están las tiradas de defensa. Muy buenas tiradas. Al final de cuentas son 5 impactos. Suficiente como para poder pinearnos. Es decir, vamos a tener que sacrificar nuestro asalto. Y además tenemos que tomar daño en el pecho como todo buen macho paracaidista. Nada más sufrimos una baja, una de las bases. Confirmado el Firepower, por cierto, no, lamentablemente no. Entonces, ¿qué creen? No se mueren. No hay bajas, afortunadamente, pero se nos cancela toda posibilidad de asaltar. Los chicos se ven un poco ensordecidos por las balas que están zumbando arriba de sus orejas. Y mejor se tiran al piso. Con eso estamos cerrando entonces nuestro turno 2. Y quedamos muy expuestos, la verdad, a merced de la infantería alemana. Vamos a ver qué sucede. Sin embargo, eliminar 3 Panzers no se logra cualquier día. Es una considerable ventaja que hay que aprovechar. La verdad, las fuerzas alemanas están un poco desconcertadas de esta situación y temen lo peor. Así es que todo depende de los cañones antitanque y del avance y éxito de los ataques de la infantería de estos Panzer Grenadiers. Que tienen, por cierto, Panzer Faust. Y eso puede ser clave. La unidad de mando, por cierto, de esos Panzer Grenadiers avanza a encarar directo a los chicos de la Airborne. Mientras el resto del pelotón flanquea las posiciones. La verdad va a intentar abrir fuego con todo lo que tiene en armas convencionales contra mi infantería. Mientras que los cañones antitanque se concentran éxitosamente, como podemos ver, con dos cincos con Miss Shermans. Estos dos chicos, precisamente los del señor Patrick Dreyfus. Aquí están las tiradas para tratar de minimizar ese daño con la tirada de defensa del blindaje lateral para mi mala suerte. Y ahí están las confirmaciones de Firepower. Nada más uno de ellos resulta ser bueno. El otro es tristemente abandonado por Patrick Dreyfus. Fue a los arbolitos, escondió un poco, pero ahorita regresa el otro. Sí, tristemente, arden llamas a un costado. Sí, la cosa no pinta bien tampoco para los Shermans en este momento. Y todo dependerá de las acciones ahora de la infantería. Esos dos chicos van a abrir fuego con sus suma metradoras MP40 contra mis chicos de la Airborne. Consiguiendo a final de cuentas tres impactos. Vamos a hacer una tirada de objetivo equivocado para tratar de salvar a nuestra Browning de calibre 30, la 30 milímetros. Y otro más por acá. Y ahora sí, vamos a hacer las tiradas de defensa por cada uno de estos chicos. ¿Vieron ese uno? Ese fue Osvaldo asomándose en mal momento. Perdemos una de nuestras placas de infantería. Y otra tirada más con salvación de infantería tres para arriba. Afortunadamente es exitosa para la siguiente de las placas. Y la última, afortunadamente también. Salvación de infantería no hay problema. Perdimos nada más al grupo de Osvaldo. Y ahora el pelotón que viene avanzado por un costado. A la hora decide destinar todas sus armas contra mi grupo de la Airborne. Viéndolos como lo más peligroso realmente. Y recibimos tres impactos directos ya acomodados en esas unidades. Aquí están nuestras tiradas de defensa. Logramos pasar dos de ellas nuevamente. Vamos a perder a un grupo. Y en esta ocasión le tocó ser al bazooka. Decidimos no cambiarlo porque el bazooka realmente ya no nos va a servir de mucho. Necesitamos más el poder de fuego de los rifles. Así es que sí, perdimos al bazookero Joe. En posibilidades de asalto, Laura se disputa entre asaltar mis tanques. Bueno, el tanque sobreviviente o la infantería. Decide hacerlo contra la infantería. Aún así vamos a hacer fuego defensivo. Comenzando con la calibre 50 que tenemos en nuestro Sherman. Conseguimos dos impactos directos que vamos a acomodar en las dos primeras bases. También estos muchachos van a intentar fuego defensivo. Aquí están las tiradas. Y conseguimos dos impactos nada más. Y efectivamente, para un total de cuatro. No es lo suficiente como para suprimir a esos chicos. Pero todavía hay algunos dados adicionales. Los cuales sí consiguen tres impactos más. Y con eso es suficiente para frustrar cualquier intento de asalto de este pelotón. En lugar de Laura, yo hubiera definitivamente declarado el asalto al tanque. Era más factible lograr esa carga y eliminarlo. Para mi mala suerte, no consigo hacer bajas. Nada más los frenamos que ya es ganancia. Los que sí consiguen el asalto son precisamente la unidad de mando de estos Panzer Grenadiers. Bayonetta en mano consigue nada más hacer un solo daño. Del cual no hay salvaciones. Es que vamos a perder una de estas placas de nuestras unidades. Un grupo completo. Y vamos a ver si podemos contraatacar. Mis americanos están en buena posición. Efectivamente, logramos de tres para arriba poder contraatacar. Somos veteranos. Y son tres bases las que van a poder hacer sus ataques. Dos de ellos son exitosos, afortunadamente. Y eliminamos a las dos bases del grupo de mando de los Panzer Grenadiers. No tiene Laura mucha experiencia. Sobre todo en lo que es la fase del asalto. Que no se le había logrado más que en una sola ocasión en uno de los juegos que tuvimos. Así es que sí. No sabía qué se iba a enfrentar realmente. Estos chicos alemanes. Más bien si eran de reserva. No eran chicos que tuvieran mucha experiencia en el campo de batalla. Así es que se les perdona. Sobre todo porque yo gané. Y regresamos nuevamente a iniciativa de mis fuerzas americanas. Vamos a hacer un repliegue con esos tanques. No me gusta que estén muy cerca de la infantería alemana. Sé lo que pueden hacer y más. Porque tienen Panzer Faust y un Panzerschreck. El otro de los tanques en su oriente. El teniente Patrick se sube a su tanque exitosamente. Logrando reincorporarse. Y llega hasta donde llega el río. Pudo haber cruzado. Pero el Crosscheck le falló. Mientras que el resto de la infantería se recupera. Se pone de pie también. Y va al avance contra esos cañones antiblindaje. Todo está en estos muchachos. Van a abrir fuego con sus M1s y también con las de calibre 30. Y aquí están las tiradas para impactar. Nada más dos éxitos. Uno para cada uno de ellos. Y aquí están las tiradas para intentar las defensas. Tristemente una de ellas no es lograda. Así es que el equipo de artillería es eliminado. El otro permanece. Todavía está resistiendo. Y vamos a ver qué sucede. Todavía nos podemos ver las caras en un posible asalto. Estamos a distancia. Estos dos tanques van a abrir fuego con sus calibre 50 contra los Panzergrenadiers. Logrando nada más dos impactos. Con que sean exitosos. Cuando menos uno de ellos sí. Así es que van a lograr una baja en ese grupo de soldados. Que ya es suficiente. Ganamos un poco de terreno. Y les disminuimos el número de armas que pueden usar contra nosotros. Finalmente disparamos las últimas calibre 50 contra el resto de la artillería. Para tratar de asegurarla. Y acomodamos dos impactos directos. La banalista salvación es prácticamente de tres para arriba. Falla uno de ellos suficiente para eliminar la única artillería. Que quedaba todavía con personal activo a un lado de sus bosques. Todo se reduce a la infantería de Panzergrenadiers en el centro. Por cierto, habíamos olvidado hacer una tirada de Firepower. De chequeo de poder de fuego. Que es exitoso. Sí, efectivamente para lograr eliminar legalmente a la unidad de artillería sobreviviente. Así queda el campo de batalla masacrado por los americanos. En su paso por aquí. El intento primitivo de defensa de los alemanes no se concretó con algo exitoso. La victoria se va para las fuerzas de los Airborne. Que propiamente dicho no están en el turno 6. Todavía colocados, manteniendo control de objetivos. Pero no hay nada ya que las fuerzas alemanas puedan hacer para prevenir esto. En fin, una batalla corta. Una batalla también chica. En puntaje. Y también posiblemente con algunos errores de regla por ahí. Que todavía no hemos incorporado bien o al completo. Yo creo que se llevará un poco de tiempo el poder masticar este tipo de reglas. Sin embargo, gracias por acompañarnos. Vamos en la siguiente batalla.